Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Movilidades en Contextos Migratorios. Es un seminario interinstitucional que co-coordinamos con los colegas que están aquí presentes entre el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el CIESAS, el Laboratorio Mixto Internacional MESO y colegas también del COLMEX. Nos da mucho gusto tener esta nueva oportunidad de llevar a cabo una sesión de este seminario donde vamos a abordar el tema de las movilidades y de las fronteras en Centroamérica. Nos pareció importante dedicar una sesión específica a la región centroamericana y tenemos el gusto de poder organizar esta sesión con varios colegas de la región centroamericana. La mayoría de los países están representados y es un seminario que co-organizamos con mi colega Sergio Salazar de la Universidad de Costa Rica. Te doy la palabra, Sergio, para que también puedas presentar el proyecto Inmovilidades en el marco del cual se organiza también esta sesión de hoy. Adelante, Sergio. Gracias, Delfín. Un saludo para todas y para todos. Es un verdadero placer estar acá en este espacio y poder compartir con ustedes en un tema urgente de reflexionar críticamente sobre lo que está pasando en la región centroamericana y todas las medidas de contención a los flujos migratorios en el marco de esta pandemia. Y bueno, esta actividad también se realiza en el marco del proyecto Inmovilidades, como señalabas, que cumple yo creo que ya un año, sino está cerca de cumplir un año de haber iniciado y que ha sido un proyecto que ha crecido enormemente en estos meses. Y nos acompaña hoy Soledad Álvarez Velasco, colega, amiga, que nos va a conversar un poquito sobre lo que se ha hecho y el crecimiento que ha tenido este proyecto en estos meses. Gracias, Sergio. Hola, Delfín. Hola, compañeros y compañeras y a la audiencia. Es un gusto enorme estar aquí. Yo voy a hablar rapidito porque simplemente quiero agradecer por la organización de este evento. Ha sido un evento que, como Delfín decía, lo organizaron en conjunto, como llamamos en el proyecto Inmovilidades, el nodo Centroamérica que está conformado por varios investigadores de distintos países de Centroamérica y es un conversatorio urgente. Como decía Sergio, en este casi año, en junio, cumplimos un año, hemos ya crecido la red transnacional a más de 80 investigadores e investigadores de todas las Américas. Estamos mapeando la situación de la movilidad y el control, la resistencia, la organización, la configuración de territorios de protección y solidaridad en 21 países en las Américas. Y nuestra página es trilingüe ahora, está en portugués, en inglés y en español. El mapeo polifónico también ha crecido. Tenemos más de 67 voces de migrantes de todas las Américas, junto con una cantidad de conversatorios que hemos hecho a lo largo de este año y material por país, por una ficha por país que ya se ha convertido con un trabajo de hormiga de todos los investigadores en una suerte de archivo digital del presente sobre la movilidad y el control. Este es un conversatorio que se suma más a los que están en la página y que se vuelve ya también un espacio de recurso investigativo y pedagógico para nuestro continente, para entender qué pasa con el régimen fronterizo y la resistencia migrante. Me quiero despedir para dejar que el evento siga, no sin antes decirles que el próximo conversatorio que vamos a organizar entre el Nodo México y el Nodo Colombia. Es un conversatorio que nos da muchísimo gusto poderlo hacer porque está puesta la intención en oír las voces de los trocheros, de los caminantes, de los caravaneros y balseros a través de los corredores de las Américas. Es decir, cómo los migrantes, las migrantes, están sosteniendo, a pesar de la dificilísima situación, la movilidad, junto con la gente que está dentro de una solidaridad radical, sosteniendo estos procesos de movilidad. Pronto sabrán de ese evento, lo difundiremos, seguramente este seminario nos va a ayudar a hacer la difusión y eso de mi parte, que sea una riquísima conversación y otra vez muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Bienvenida de regreso cuando quieras, cuando te desocupes de tu otra actividad. Aquí estamos. Pues sin más, voy yo ahorita a presentar a nuestros cinco expositoras y expositores. Vamos a tener el gusto de escuchar a Guillermo Acuña, colega de Costa Rica. Él es sociólogo, escritor y poeta, especialista de migración y corporalidad. Nos va a hablar en particular de la situación en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, que son los tres países en los que él se ha enfocado, sobre todo en estas actividades del nodo Centroamérica. Y es investigador de la Universidad Nacional de Laguna en el Instituto de Estudios Sociales y de Población. Sigo con los demás y ahorita empezamos el diálogo entre todos. También vamos a escuchar a Manuel, Manuel Antonio Flores Fonseca, que es especialista de desarrollo y población, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido, Manuel, y mucho gusto que también estés aquí con nosotros. Originario también de Honduras, yo tengo el gran, gran gusto de tener aquí con nosotros a Jorge, Jorge Madrid, que conocí hace poco en la Casa Tochan, aquí en la Ciudad de México. Jorge es migrante, es caravanero, es escritor también y es voluntario encargado actualmente de la Casa Tochan, un albergue para solicitantes de asilo que se encuentra en la Ciudad de México y con el que he podido dialogar en varias ocasiones últimamente. Y creo que tu perspectiva, Jorge, va a aportar muchísimo a esta discusión. Tenemos también la presencia de Moisés Vladimir Gómez. Bienvenido también, Moisés. Moisés es filósofo de la UCA en San Salvador, es miembro del equipo multidisciplinario de migraciones y también es integrante de la red Jesuita con migrantes de Centroamérica. Bienvenido, Moisés. Tú nos vas, obviamente, a compartir tus comentarios, tus percepciones sobre la situación del Salvador en particular. Y también contamos con la presencia de Lisbeth, Lisbeth del Rosario Gramajo-Bauer. Bienvenida, Lisbeth. Lisbeth es antropóloga y politóloga. Es investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar y Lisbeth también es integrante de la red Jesuita con Migrantes de Centroamérica. Entonces, tenemos, yo creo, un panorama muy rico y sin más vamos a poder dar inicio a este conversatorio. Nada más, antes de empezar, mencionar que a través del canal YouTube, donde el público nos está siguiendo, se pueden hacer comentarios, preguntas, que con Sergio retomaremos al final del conversatorio. O me pueden escribir directamente por correo. Ahorita voy a modificar mi nombre ahí en el cuadrito. Mi correo es prunier.delfin.unam.mx, pero ahorita lo anoto. Muy bien, pues te dejo la palabra, Sergio, para poder empezar con la dinámica. Hemos pensado con Sergio construir este diálogo a través de tres grandes ejes, tres partes, tres temáticas particulares que pensamos importante abordar. Y entonces, adelante, Sergio, para empezar con el primer bloque. Gracias, Delfín. Efectivamente, el primer eje iría en relación a los flujos de migración y el exilio hacia el norte. Y para esto hemos planteado una pregunta generadora. Obviamente, la idea es que ustedes comenten desde las experiencias particulares de cada país. Y la pregunta en específico es, ¿cuáles consideran que son los principales impactos de la pandemia y de algunos otros factores relacionados, sobre todo económicos, políticos, geopolíticos, recientes, que guardan relación con los flujos migratorios extraregionales hacia México y hacia Estados Unidos? Aquí la idea sería que ustedes puedan identificar y reflexionar sobre hitos y factores de esta coyuntura crítica que ustedes consideran que son indispensables de tomar en cuenta a la hora de analizar la actual coyuntura en la región. Como decía Delfín, vamos a empezar de sur a norte. Entonces, le daríamos la palabra a Guillermo Acuña, quien abordaría principalmente Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Adelante, Guillermo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer término, pues, agradecerle a César y a Delfín por la coordinación de este espacio, por la invitación y por la convocatoria, ¿no? Y, bueno, rápidamente señalar que, bueno, me tocó conversar en esta tarde de un bloque que, si bien es cierto, es importante en el proceso migratorio regional, es poco referenciado, tiene un peso, me parece analítico, con frecuencia poco visible, ¿no? Tal vez, obviamente, por las características y los lúmenes y el peso estadístico que tienen los movimientos, las movilidades humanas centroamericanas en particular, las que se producen en el norte de la región y de las cuales vamos a escuchar ahora a los compañeros y compañeras. Sin embargo, este bloque, si es que se puede llamar así, ¿no? Yo, inclusive, en algunos análisis acostumbro, inclusive, ampliar ese bloque Costa Rica-Nicaragua-Panamá e incluyéndole a Colombia, ¿no? Por las dimensiones de la relación de las movilidades humanas entre Colombia y Panamá, también por la participación de la espacialidad fronteriza esta que se reconoce que es otro tipo de espacialidad, como es el tapón del Dalien, ¿no? Que eso, para mi gusto, es una espacialidad fronteriza caliente en las iguales dimensiones que la podríamos expresar para el caso de México-Guatemala, ¿no? Y México-Guatemala-Belice. Pero, en realidad, me gustaría en esta primera pregunta posicionar la idea de que la excepcionalidad, tal y como ha venido siendo conceptualizada, para mostrarnos este periodo histórico al cual entramos en la semana, perdón, en el año anterior, viene siendo construida, en realidad, en este bloque desde mucho antes del 2018. Y voy a señalar dos o tres hitos o periodos que me parecen importantes de recordar para este bloque, ¿no? Que constituye la puerta de entrada de los flujos, justamente los que ha señalado Sergio, los flujos de movilidad extracontinental o extrarregional hacia Centroamérica. Ahí empieza la grada, ¿no?, a subir estas poblaciones que vienen de Asia, de África, y también de otros países del Caribe, del Caribe Insular, ¿no? Pero hay un primer periodo que yo... Perdón, es que hay un tren que siempre me corta la comunicación. Hay un primer periodo que yo ubicaría muy recientemente entre el 2010 y el 2015, ¿no? Y que estaría caracterizado por la constitución de flujos contingentes o emergentes, o más bien la intensificación de estos flujos. Y son precisamente estos flujos que entran a Centroamérica vía Panamá, también pasan por Costa Rica y suben hasta llegar al norte. Este proceso, esta movilidad, se interrumpe a partir de un bloqueo sistemático que empieza a renzar el gobierno nicaragüense a los flujos provenientes de fuera de la región. Y esto, de alguna manera, coloca en otras dimensiones esta movilidad. Luego, me parece a mí que este bloqueo, esta triple dimensión Costa Rica-Panamá-Nicalago, está atravesada también por condiciones de securitización, que me parece que son, de alguna manera, caracterizadas por la intensificación de algunos programas y proyectos presupuestarios de fortalecimiento a los controles fronterizos, a la administración de fronteras en ambos casos, o en estos tres países que estamos señalando. Pero también hay un elemento que creo que no había considerado en una conversatoria anterior, que tiene que ver con procesos de racialización en estas corporalidades que vienen, inclusive, de otros continentes. Y la construcción de discursos, por ejemplo, sobre el paso de las poblaciones africanas y caribeñas, al menos en el caso de Costa Rica, ha sido evidente. Este proceso de racialización y construcción discursiva sobre ese otro que transita por las fronteras de estos tres países. Y para ir finalizando con esta periodización y también con mi primera participación, quiero decir que hay un periodo que podríamos decir entre 2015 y 2018 que plantea el aumento de estos flujos y el aumento también de los controles fronterizos y que este periodo tiene un parte de aguas, un corte, que inicia justamente en marzo del año anterior, ¿verdad? Más bien, ese periodo estoy señalándolo para el 2015-2020, perdón. Y en marzo del año anterior, 2020, cuando las movilidades quedan en suspenso, se suspenden todo tipo de pasos formales por las fronteras Costa Rica-Nicaragua-Panamá. Digo formal porque en lo informal las movilidades siguieron produciéndose, ¿no? Y se produce también el aumento quizás con mayor insistencia y mayor intensidad del enfoque securitario de fronteras. Inclusive Costa Rica intensifica sus operaciones en ambas fronteras a partir de un operativo que le llama Frontera Segura, que inclusive implementa hace un año, exactamente entre marzo y abril, y cuyo objetivo era disuadir las movilidades humanas que se pudieran estar produciendo entre la frontera con Nicaragua y la frontera con Panamá. Ya luego en el segundo bloque me puedo referir inclusive a la suspensión, por ejemplo, de un acuerdo que había entre Costa Rica y Panamá para movilizar grupos de poblaciones transcontinentales, pero no porque ambos países lo hubieran definido así, sino porque el bloqueo en la frontera con Nicaragua determinó que este acuerdo tuviera otro destino. Con eso me quedo para escuchar a los demás compañeros. Gracias, Jesús. Gracias, Guillermo. Solo recordarles que por favor estén atentos y atentas al chat porque por ahí les vamos a avisar cuando ya les quede un minuto en sus participaciones. Entonces, continuarían la palabra Manuel y posteriormente Jorge para referirse al caso hondureño. Adelante, Manuel. Buenas. Bueno, me toca hablar sobre la realidad de la migración de Honduras, las movilidades. Entonces, la verdad que nuestro país se ha convertido ahorita en el, podemos decirse, en los últimos años en el objeto de estudio de la migración de parte de, no solamente de hondureños, sino principalmente de investigadores de la región. Entonces, hay una abundancia de mucho trabajo, que incluso algunos ni se conocen en el país, ¿verdad? Pero hemos tratado de hacer una especie de una cronología histórica de la migración de Honduras y básicamente encontramos de que hemos encontrado siete etapas, ¿verdad? Y actualmente estamos en la etapa que inicia en 1990, que le llamamos liberalización de la economía, fenómenos naturales y tendencias recientes. Esto, esta etapa le denominamos el auge del volumen de los flujos migratorios, ¿verdad? El auge del volumen de la inmigración propiamente hondureña, porque a partir de 1990 se cambia la tendencia migratoria en Honduras de la inmigración hacia la emigración, ¿verdad? Este es un fenómeno que para los hondureños es un poco tardío en cuanto a los flujos, ¿verdad? Y dentro de esa gran etapa, ¿verdad? Hemos encontrado dos hitos que son muy importantes y que explican un poco la, puede decirse, los flujos migratorios y las tendencias migratorias de los últimos años, ¿verdad? Inicia en 1990 con el inicio del Estado neoliberal, ¿verdad? Los desastres naturales, la violencia, las crisis políticas, la corrupción, ¿verdad? Y las crisis migratorias. Básicamente, si tuviéramos que hacer una, pudimos decir, agrupar todos estos factores y hitos de la migración hondureña, lo podíamos encontrar con aquellos hitos o factores propiamente migratorios, ¿verdad? Que han sucedido especialmente en estos 30 años, pero en la última década es donde más se han hecho más visibles, ¿verdad? En cuanto a los factores migratorios, los que más han tomado notoriedad ha sido la crisis de los niños migrantes, ¿verdad? Que propiamente empieza en el 2012, pero en el 2014 explota, ¿verdad? Y que todos ustedes muy bien conocen, ¿verdad? Las políticas de migración de los países de destino, ¿verdad? Que han ido cambiando en el tiempo, ¿verdad? Y que últimamente pasamos de una etapa de mucha xenofobia, pero que ahorita se están encontrando nuevas políticas, se están teniendo esperanzas de modificaciones, ¿verdad? Y la última es en cuanto a las caravanas de migrantes, ¿verdad? Que ha sido un fenómeno interesante de que ocurre desde el 2018, ¿verdad? Pero que todavía continúa, ¿verdad? Y siempre se están produciendo, ¿verdad? En cuanto a los factores e hitos, que también son de contexto, pero que significan mucho en el campo de la migración, están los económicos, ¿verdad? Que tenemos una pobreza y una desigualdad estructural, ¿verdad? El cambio demográfico, ¿verdad? Que ha modificado la estructura etaria y nos ha generado un superávit de mano de obra, que no solamente de Honduras, sino que también de los otros países del Triángulo Norte, y que ha hecho de que el bono demográfico se tenga que estar exportando, ¿verdad? Y eso más que todo para países donde las personas se pueden insertar, ¿verdad? En economías más desarrolladas, en el caso de Honduras, Estados Unidos y también España, ¿verdad? Por otro lado, también está el aceleramiento del neoliberalismo, ¿verdad? Que dentro de, en la última década, a partir de 2009, ¿verdad? Ya vemos de que, según ocurre el golpe de Estado, de ahí viene una, podemos decirse, un aceleramiento, la pérdida del Estado y bienestar, ¿verdad? Privatizaciones, tratados de libre comercio, privatizaciones, concesiones territoriales, etcétera, ¿verdad? Y, lógicamente, el diferencial salarial, ¿verdad? Que es abismal entre este país con respecto a los países, principalmente del norte, ¿verdad? Y no olvidar el flujo de remesas, que es un atractivo y un factor que significa mucho para cualquier persona. Dentro de los ambientales, también, aquí tenemos los desastres naturales recurrentes que siempre ha tenido el país, ¿verdad? Pero que en la última década han sido influenciados por las sequías y por las tormentas, ¿verdad? Que el año pasado, dos tormentas en un mes, ¿verdad? La tormenta Eta y Ota, ¿verdad? Que significó unas grandes pérdidas y también el empuje del flujo migratorio hacia el exterior, ¿verdad? Por otro lado, también están otros factores que tienen que ver con la violencia, ¿verdad? Que Honduras hace una especie de una curva normal del 2012 al 2016, ¿verdad? De un gran proliferación de homicidios, ¿verdad? Teniendo unas tasas altísimas, ¿verdad? Y después, esto también ha llevado a militarizar la sociedad, ¿verdad? Mucho énfasis de recursos que debían de haber sido destinados para otras actividades productivas y han tenido que destinar para esto, para continuar la lucha contra la violencia y principalmente de grupos irregulares como maras, pandillas, ¿verdad? Narcos, ¿verdad? Y de otro origen. Y lógicamente también aumento de genvisibios, sicariatos y violencia étnica y territorial, ¿verdad? Y los sanitarios que ya básicamente los que han ocurrido recientemente Creo que no me escuchas. Disculpa, Manuel. Ya estamos sobre los cinco minutos. Disculpa. Sí. Creo que podemos retomar algunos. Los sanitarios. Sí, un minuto. Los sanitarios que lógicamente que tienen que ver con la pandemia, ¿verdad? Y los políticos que básicamente son de la corrupción, la impunidad, el estilo de gobernanza, el autoritarismo que existe en el país y la verdad que los procesos eleccionarios deficientes y que están incluso financiados por la narcoactividad y los culturales que, por último, que hay un fomento todavía de la migración a través de los medios, el cambio del estilo de vida, la urbanización y los imaginarios migratorios que viven en las personas para querer vivir en el exterior, ¿verdad? Aquí me quedo. Gracias, Manuel. Efectivamente, el caso hondureño me parece que es fundamental de entender porque reúne de manera muy crítica muchos de los factores expulsores y además, pues, también ahí es que surge de alguna manera esta experiencia de las caravanas como forma de resistencia y movilidad de la cual también nos va a conversar ahorita Jorge. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Pues, para seguir contribuyendo a este diálogo acerca de la migración, sí son muchos factores los que podemos enumerar en el caso de la migración de Honduras, ¿no? Un tema que, pues, es histórico, pero como bien lo decía Manuel, en la última década ha recobrado, pues, otro tipo de aspectos, ¿no? Que lo hace más visible desde esa migración invisibilizada a la que estábamos acostumbrados, donde nuestros compatriotas se salían de su territorio mayormente por la falta de oportunidades y otros por la violencia y siempre con ese objetivo de llegar al sueño americano, ¿no? Pero creo que sí, bajo un sistema que se ha impuesto en Honduras desde hace muchos años y que ha tomado mayor auge luego del golpe de Estado, pues, eso ha generado todo un contexto, toda una crisis que, pues, ha desembocado la migración que hemos visto en estos últimos años, ¿no? Y claro, acompañado de factores como los desastres naturales, la migración que se dio en el 98 después del huracán Mitch y luego entrar en un proceso de crisis con el golpe de Estado, creo que eso ha venido agudizando todo una situación de conflicto, una situación de crisis que, pues, hasta el día de hoy no se ha querido ver o los mismos gobiernos vecinos no han querido reconocer la crisis humanitaria que representa el éxodo masivo de hondureños, ¿no? Debido a a todo lo que se ha venido viviendo desde la privatización de los recursos naturales, el despojo de sus territorios a algunas comunidades, porque hay comunidades en el país que han sido violentadas y de donde ha salido también un flujo de personas prácticamente migrando hacia hacia el norte de del continente, ¿no? Y claro, el tema de la violencia creo que mayormente se le hace mayor eco a lo que es la violencia común o la la violencia organizada, pero se habla muy poco referente a lo que es la violencia institucional, la violencia que se ejerce desde la misma institucionalidad y la cual ha desembocado también en los últimos años que muchas personas se vean obligadas a salir del país, a huir del país. Personas que en la mayoría de los casos todavía no se les reconoce como exiliados, sino que todavía se les sigue mencionando como migrantes, ¿no? Que es un tema muy particular y que entra lo que son las conveniencias geopolíticas y pues Honduras al tener un gobierno satélite de los Estados Unidos entonces entra en ese doble discurso, ¿no? Porque se habla de las caravanas, pero no se habla de la raíz que origina la salida, que son varias, la pobreza, el desempleo, la desesperanza, pero se desconoce todo lo que se ha venido fraguando en los últimos años en el tema de institucionalidad en el país, ¿no? Lo cual ha traído el asesinato selectivo de defensores medioambientales, los presos políticos por el tema ambiental y otros elementos que prácticamente generan todas las condiciones para que la gente opte a migrar de forma colectiva, ¿no? al verse expuesto también al peligro y a la amenaza que corre en los países de tránsito, llámese Guatemala o México, ¿no? Que pues es la forma de cómo se ha venido viviendo la migración y que tiene un tópico de cada elemento, ¿no? Tanto la parte del cambio climático, la parte social y también lo que es la parte estatal de cómo se ha venido manejando todo, ¿no? Tema de corrupción, el tema de la militarización de un Estado y todos esos factores que han influido en que el hondureño esté en una condición de desesperanza y se vea obligado o forzado a migrar. Muchas gracias, Jorge. Ahora continuaría en la palabra Moisés para conversar sobre el caso salvadoreño. Adelante, Moisés. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, muy bien, yo continuando con la lógica pues esta que han hecho mis compañeros voy a identificar al menos dos etapas históricas en los procesos de migración salvadoreña. Estas dos etapas han sido señaladas por un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2005 y yo creo que todavía están muy vigentes y tienen mucha actualidad. Las dos etapas en las que me quiero basar son la etapa del 1980 al año 91 porque abarca el periodo del conflicto armado salvadoreño. durante ese periodo de conflicto armado una gran cantidad de salvadoreños tuvieron que irse del país en calidad de refugiados no solamente para Estados Unidos aunque sí muchos se fueron para ahí pero también para Suecia España para Australia para otros destinos que la comunidad europea abrió digamos así. Entonces en ese periodo yo creo que del conflicto armado es muy importante para entender nuestra migración contemporánea. El otro momento que quiero señalar es el periodo digamos más extenso que va desde la firma de los acuerdos de paz hasta nuestro día. ¿Por qué quiero señalar este periodo del año 92 con la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha? Porque justamente en términos políticos es lo que ha señalado el presidente Nayib Bukele que él ha roto ese bipartidismo y ha roto digamos ese esquema que se heredó desde los acuerdos de paz en el que la derecha organizada en el partido arena y la izquierda organizada en el partido FMLN digamos de alguna forma se turnaron para gobernar en el país y esto fue lo que hizo digamos en la lectura del gobernante de turno Agua cuando él ganó la elección en 2018 entonces ¿qué ha pasado en ese periodo tan extenso que he tomado del 92 a la fecha? También ocurrieron los terremotos para nosotros en 2001 hubo un gran terremoto que yo creo que lo saben ese es el que permitió a los salvadoreños obtener la calidad del estatus de protección temporal en Estados Unidos así como a los migrantes de los años 80 la ley IRCA en el año 86 los legalizó y son los que esos grupos son los que ahora están pidiendo a los niños son los grupos que ahora están jalando a los niños al cerrarse las puertas de la migración ordenada segura y legal porque comprenderán que las familias en El Salvador pueden ir a la embajada americana a solicitar la visa pero en el 99% de los casos es negada aunque sea para ir a visitar y hubo un tiempo incluso que los beneficiarios del TPS no podían salir del país hasta llegar a la coyuntura de Donald Trump donde el TPS fue abolido y fue restituido a través de una lucha legal allá en Estados Unidos entonces esos dos momentos hay otros hitos ahí entre medio y quiero señalarlo el primero es la deportación masiva de pandilleros que hizo Estados Unidos hacia Centroamérica que eso como se conecta con nuestra historia presente con el tema de la violencia en las comunidades salvadoreñas controladas en muchos casos por estos grupos que le hacen desafío a la legalidad que la ponen de rodillas en muchos casos actualmente esto ha bajado hasta ahí dices que nadie lo podía creer pero este este bajón de homicidios ha venido desde desde 2017 2018 ha venido bajando hasta que empezó con el periodo anterior del profesor Sánchez Serén entonces ese tema de la deportación nos causó un gran daño porque no supimos manejar esa deportación no supimos qué hacer con estos jóvenes en nuestros parques en el centro histórico que ahora se trata de recuperar se organizaron las primeras pandillas ahí las clicas que luego se expandieron a los barrios y a los departamentos porque los deportados llegaban a los departamentos llegaban a la capital pero también a los departamentos entonces ahí tenemos estas conexiones el otro fenómeno es lo que ya dije bueno no lo he dicho los procesos de digamos de imposición de la economía neoliberal que empezaron los procesos de privatización con los primeros gobiernos de arena toda esta idea de privatizar los servicios públicos y que todavía nos está pasando facturas y nosotros actualmente estamos peleando por aprobar una ley de agua que tenga una autoridad que sea pública una gobernanza pública o sea están siempre esa iniciativa entonces son factores que de alguna manera van obligando digamos a la gente a mirar hacia afuera ya sea por las pandillas ya sea por las economías que están excluidos de los procesos económicos la mayoría o porque ya tienen familiares allá en Estados Unidos o en otras partes del mundo no sé cómo voy con el tiempo o si estamos ya ok ya estamos sobre los cinco Moisés perfecto muchas gracias gracias y bueno para cerrar esta primera parte del conversatorio le daríamos la palabra a Lisbeth para que nos comente sobre el caso guatemalteco adelante Lisbeth sí pues para iniciar de situarnos en Guatemala era un país donde históricamente la migración ha sido la estrategia de sobrevivencia de las familias guatemaltecas en un primer momento sabemos ver a la migración interna pero también la migración transfronteriza y ahí hay una relación histórica con México de migrantes guatemaltecos verdad con esta migración hacia hacia México pero desde hace medio siglo ya tenemos esa característica de migración internacional principalmente hacia los Estados Unidos ver a ya es medio siglo de esa trayectoria de migración hacia Estados Unidos y la cual se vio afectada por la pandemia verdad hace un año desde marzo del año pasado cuando inició la pandemia en el país digamos se dio este cierre de fronteras como medida para contener ese avance de la pandemia y eso pues obligó a una inmovilidad forzada lo que vimos en esos primeros meses de la pandemia pues fue una caída en las aprensiones de guatemaltecos tanto en la frontera sur de los Estados Unidos como a lo largo del territorio mexicano y también una caída en las deportaciones eso lo vimos verdad al inicio de los primeros meses de la pandemia sin embargo hoy el panorama que tenemos un año después de la pandemia en Guatemala es totalmente distinto entonces quisiera situarme en esos flujos de migración y exilio hacia Estados Unidos que tenemos en este momento a un año de la pandemia y quizás hablar de dos novedades que vemos en el panorama guatemalteco verdad y que quizás ustedes han estado observando y siendo testigos de ello en los titulares de las noticias a nivel internacional y es todo lo que está ocurriendo tanto en territorio mexicano como en territorio estadounidense verdad del caso mexicano tal vez subrayar verdad como ya en este 2021 hemos estado viendo por ejemplo en enero iniciamos con esta masacre en Camargo Tamaulipas en donde las principales víctimas de esta masacre pues son guatemaltecos verdad y luego también hemos estado escuchando estas noticias de las innumerables detenciones de camiones y diferentes vehículos donde va pues población centroamericana y extracontinental pero sobre todo guatemaltecos verdad entonces vemos como ya este esto está cambiando verdad de hace un año para acá ya vemos que hay pues este flujo migratorio nuevamente verdad se ha retomado digamos este flujo migratorio con destino hacia Estados Unidos y luego pues lo que ya vemos que está pasando en Estados Unidos verdad se está hablando ya de una oleada migratoria nuevamente como se hablaba hace unos años pero se está hablando que es una oleada sin precedentes verdad y ya el número digamos de aprehensiones en frontera nuevamente está teniendo un repunte y vemos nuevamente digamos si a ciudadanos de los tres países del norte de Centroamérica pero vemos Guatemala digamos con un flujo migratorio muy importante en caso de los menores no acompañados sabemos que quienes encabezan pues son los guatemaltecos verdad entonces un poco que ha provocado esto pues por un lado sabemos que la pandemia verdad ha traído todo un deterioro en la situación socioeconómica de las familias guatemaltecas lo cual también se ha pues ha empeorado con el paso de estos huracanes verdad que también tuvimos el año pasado también el deterioro de ya la situación la debilidad institucional la corrupción era todo el tema político en el país y a eso aparte de esas causas digamos propias en Guatemala le sumaríamos también pues la llegada de Biden y Harris Kamala Harris al gobierno de Estados Unidos verdad o sea si sabemos que de algún modo estos cambios en el gobierno de Estados Unidos si tienen repercusión de algún modo en el flujo migratorio guatemalteco verdad sabemos y vimos que en los primeros meses por ejemplo de la llegada de Trump a la presidencia pues hubo una disminución en el flujo mientras que se veía que podía pasar verdad sin embargo ahora estamos viendo que con el nuevo gobierno de Biden si se están generando expectativas sobre los cambios migratorios que puedan haber en Estados Unidos y eso de alguna forma pues genera expectativas y produce estos flujos migratorios verdad entonces si en estos minutos pues lo que quería llamar la atención sobre ese cambio que ha habido desde hace un año que inició la pandemia ahora verdad donde vemos pues esas dos novedades verdad ese aumento en el flujo migratorio que ya es claramente visible verdad en el territorio mexicano y estadounidense muchísimas gracias Lisbeth y a todos los que intervinieron antes un segundo objetivo que para nosotros tiene mucha importancia enfatizar en este conversatorio es también entender mejor comprender mejor la región centroamericana su historia su territorio y no relacionar el tema de la migración solamente a a los flujos que salen hacia el norte entonces en este segundo bloque queremos enfatizar en que primero la región centroamericana no es un gran todo homogéneo sino que hay que resaltar mucho subrayar la gran heterogeneidad las asimetrías las desigualdades sociales y territoriales que tienen que ver con movilidad y fronteras en la región también resaltar la gran diversidad en términos de formación de los estados centroamericanos sus orientaciones políticas históricas pero también su relación con los Estados Unidos de alguna manera que ha condicionado muchas cosas entonces en este segundo bloque queremos invitarla Lisbeth invitarlos a hablar sobre todo de las dinámicas de circulación y de migración temporal o de más tiempo a nivel intrarregional queremos realmente que este espacio sea una buena ocasión de hablar de esto que poco se habla y específicamente desde México donde hay como mucha atención al flujo de centroamericanos que cruza México pero queremos aquí aprovechar su presencia para hablar de los mercados laborales regionales por ejemplo que que ha implicado los mercados laborales agrícolas las maquiladoras pienso este en honduras en honduras en particular pero en los otros países también el papel de los megaproyectos en estas en estos flujos de mano de obra y entonces hablar de estas otras formas de estrategias de movilidad de sobrevivencia para los que eventualmente no pueden ir a los Estados Unidos toda esta migración regional muy importante para la zona entonces los invitamos aquí a poner atención en esta dimensión histórica que es importante para la región y también su conexión de alguna manera con los flujos globales pensar también en todo el tema que abordaron varios de ustedes de los desplazamientos forzados causados por varias formas de violencias pero que también tienen sus impactos a nivel nacional o regional con desplazamientos internos y pensamos que esto también hay que subrayarlos y finalmente pues obviamente tal vez unas palabras sobre la situación específica de las fronteras intrarregionales centroamericanas el año pasado y todavía pero sobre todo en el bloqueo de las fronteras y esta imposibilidad de la movilidad esta imposibilidad de esta circulación tradicional centroamericana que ha producido para ustedes aquí queremos tal vez dar como más libertad para que tomen la palabra para que reaccionen los unos a los otros siempre respetando este tiempo de menos de cinco minutos y pues no sé quién quisiera empezar yo pensaba que tal vez Moisés por ejemplo en el caso salvadoreño sabemos que históricamente pues la movilidad hacia Honduras hacia Guatemala es importante también la migración nicaragüense al salvador y luego pues que levanten la mano y que haya como esta fluidez en el diálogo bueno yo quería señalar en ese en ese punto que lo que yo he encontrado es que en El Salvador ha ocurrido una migración de relevo en el caso de todo este flujo de salvadoreños migrando obviamente ha tenido un impacto en la economía salvadoreña en la mano de obra quién va a trabajar el campo quién va a trabajar en cultivo de café una corta de café de algodón de caña quién va a construir la carretera entonces con esta digamos fuga de salvadoreños realmente se abrió una ventana de oportunidad para que desde Honduras y desde Nicaragua viniesen a nuestro país y esto quizás agarró más fuerza con el tema de la ley de que nos nos dolarizó acá a nosotros en 2001 como parte de las medidas que implementó el presidente Francisco Flores entonces esto yo creo que se volvió un atractivo para nicaragüenses que todavía están acá en su territorio y es una dinámica transfronteriza pues aunque no tenemos frontera directamente con ellos pero a través de Honduras y siempre tenemos acá en el oriente nuestro en San Miguel sobre todo en la Unión la presencia de un importante grupo de migrantes nicaragüenses que ya se han quedado ahí por cierto y en condiciones precarias dedicándose en muchos casos a la a la actividad económica informal a la venta de calle y digamos a proveer servicios domésticos entonces si hay este este tema acá en El Salvador pero también yo recuerdo que nosotros como salvadoreños hasta los años 70 nos fuimos a Honduras entonces también teníamos esa esa dinámica de ir a Honduras que se echó a perder con el conflicto que hubo entre los dos países Honduras y El Salvador y que echó pues por la borda los intentos del mercado como un centroamericano pero ciertamente como han dicho ustedes hay una dinámica interna en Centroamérica entre Guatemala Honduras y Nicaragua de hecho está algo que se llama el CA4 que es un permiso un acuerdo ejecutivo que firmaron los presidentes y que permite tránsito libre a los ciudadanos que por cierto con los acuerdos de cooperación y con la transposición del muro militar hacia nuestras fronteras ahora ahora mismo todas nuestras fronteras están llenas de soldados y policías y ya nosotros retenemos a migrantes que pasan que antes pasaban naturalmente por cualquier frontera ¿no? por cualquier paso y ahora son detenidos y deportados entregados a migración somos como una custom custom board de patrol en pequeñito con la misma práctica y ya no se diga en términos de digamos de derechos laborales y todo eso no existen en nuestro país para estas comunidades no tienen protección social nada están totalmente invisibilizados aunque sabemos que brindan un gran aporte a nuestra economía entonces nosotros también reproducimos estas dinámicas de las que nos quejamos allá en Estados Unidos que sufren nuestros con nacionales entonces son cosas que tenemos que lidiar realmente pero sí también migramos nosotros hacia Panamá históricamente hay un poema de Roque Dalton que habla de los que fueron a construir el canal de Panamá nuestros hermanos guanacos hijos de puta los sirve el rol decía él entonces tenemos este flujo yo mismo cuando estaba en Costa Rica me he encontrado una cantidad de salvadoreños que han llegado por migración laboral y entonces sí yo creo que tenemos ese dinamismo por ahí me voy quedando muchas gracias Moisés muy 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 interesante alguien quiere reaccionar a partir de aquí Guillermo Acuña está solicitando la palabra ok adelante Guillermo no los veo todos perdón bien no es complementario a lo que ha dicho Moisés me parece que es posible hablar de la formación de un sistema migratorio laboral en el sur ¿verdad? otra vez donde están vinculados Costa Rica Nicaragua y Panamá Costa Rica siendo el territorio de de recepción de la de la fuerza de trabajo transfronteriza en ambos en ambos casos y con dimensiones históricas ¿no? eso me parece importante pero en el caso de Nicaragua la relación entre Nicaragua y Costa Rica marcada por el importante paso hacia Costa Rica para incorporarse en las dinámicas del mercado de trabajo que en este caso siempre se le ha denominado como un mercado de trabajo segmentado étnicamente es decir que produce la incorporación de algunas poblaciones específicas en algunas actividades económicas ¿verdad? como servicios construcción un poco también en la en la en la textura que lo estaba planteando y en el caso de la población panameña particularmente la población indígena trabajadora panameña que se desplaza hacia Costa Rica también para desarrollar para articularse a la a los mercados de trabajo regionales fundamentalmente agrícola tal vez decir que en los últimos años quizás durante la década del 2000 entre el 2000 y el 2010 hubo un proceso de estabilización de estos de estas dinámicas de sociolaborales o dinámicas de migratoria sociolaborales y se estuvo notando algo que señalaba muy interesante recalcar y es la incorporación de la fuerza de trabajo migrante nicaragüense en otros países bueno ya explicó el caso de El Salvador pero el caso de Panamá fue muy sintomático porque mucha de esta fuerza de trabajo nicaragüense se incorporó a las labores de ampliación del canal de Panamá que fueron desarrolladas hace unos años entonces ahí tenemos la conformación de ese de ese sistema migratorio regional sur este caracterizado bueno por por actividades donde el uso intensivo de la fuerza de trabajo migrante es una de las características ¿no? y que durante la pandemia ¿verdad? si bien estamos haciendo alusión a una dinámica histórica pero durante la pandemia fue notable primero el concurso de esta población supernumeraria fue notable también que lo hacía en condiciones infrahumanas ¿verdad? y supra explotadas ¿no? en particular por parte de empresas ubicadas en los sectores de la agroindustria y en particular en los sectores de la agroindustria para la exportación ¿verdad? y fue notable por ejemplo en los meses de crisis primera de la pandemia mancha abril-mayo la identificación de muchas empresas dedicadas a la producción para la exportación en particular la producción piñera ubicadas en la zona norte de Costa Rica que es fronteriza particularmente con Nicaragua y bueno empresas que contaban con la participación supernumeraria de esta fuerza de trabajo muchas de ellas contactadas en condiciones laborales deficitarias muchas de ellas también en condiciones de irregularidad migratoria ¿verdad? y de alguna manera esto pues no es que la pandemia dibujó un escenario nuevo porque ya eso se venía planteando durante muchos años y tal vez como para terminar esta breve explicación sobre este sistema migratorio en el sur de Centroamérica decir que lo que hemos venido nosotros insistiendo sobre este particular es que en Costa Rica hubo una especie de intento de aniquilación de ese sujeto histórico tanto en la práctica como en el discurso ¿no? al bloquearse las fronteras al no poder cruzar estas personas trabajadoras provenientes de Nicaragua y de Panamá algunos sectores económicos tuvieron que volcar la mirada a la puerta de trabajo costarricense sin mucho éxito debo decir y el ejemplo del café digamos ahí es un ejemplo notable que todavía tiene problemas para poder terminar con la recolección del periodo 2019-2020 gracias muchas gracias Guillermo Manuel veía que levantabas la mano adelante sí quiero mencionar de que en el caso de Honduras ¿verdad? aunque la maquila inició a finales de los 80 ¿verdad? la verdad que no ha podido absorber la creciente población en edades activas ¿verdad? ya que la economía no la ha podido absorber y el caso de la maquila aunque absorbe una gran cantidad de mano de obra ¿verdad? y también el proceso de diversificación de cultivos en la agricultura la verdad que los mercados regionales se convierten en otras opciones para el caso de Honduras sí aunque en el pasado el país fue podía decirse una tuvo mucha inmigración ¿verdad? más que todo de salvadoreños y de nicaragüenses no solamente por la búsqueda de tierra sino que también por por protección ¿verdad? protección de refugio más que todo cuando ocurrieron los conflictos armados pero ya más recientemente ¿verdad? lo que vemos es que los demás países para el caso El Salvador ofrece trabajos temporales ¿verdad? que aunque a veces no resulten muy altamente atractivos pero la verdad que están son trabajos dolarizados que significan con el cambio de la moneda significan muchos ingresos para el caso salvadoreños en el cultivo de la caña de azúcar ¿verdad? y también en el corte del café ¿verdad? al ocurrir todo esto la opción ha sido enviarlos al exterior a mercados laborales más grandes ¿verdad? que el caso de Estados Unidos y de España ¿verdad? y propiamente hemos podíamos decirse que el 22 del crecimiento de las poblaciones en edades activas se ha ido hacia esos sectores ¿verdad? que son en el exterior ya propiamente en el caso interno ¿verdad? las opciones internas de absorción de manos de obra siempre han estado asociadas a áreas urbanas especialmente en las principales ciudades y en las intermedias por las manufacturas ¿verdad? especialmente maquila y por la actividad del comercio y los servicios ¿verdad? donde los demandantes pueden insertarse la pandemia COVID lo que produjo fue una inmovilidad ¿verdad? y esto también hizo que ocurrieran desplazamientos desde esas zonas maquileras hacia la zona de origen desplazamientos de digamos del norte de la costa norte de Honduras hacia la costa sur de Honduras que estamos hablando de 300 kilómetros ¿verdad? incluso la gente no se podía ni mover ¿verdad? y eso eso llevó a un a un conflicto humano muy grande ¿verdad? y la gente perdió sus empleos ¿verdad? en ese momento pero poco a poco la maquila creo que fue de las industrias que más rápidamente se ha embarcado en volver a la recuperar un poco la normalidad ¿verdad? aunque hay que decir que todavía hay muy poca demanda ¿verdad? entonces desde otra perspectiva de componente de la población y economía y migración ¿verdad? preocupa de que las tendencias demográficas para las próximas tres décadas van a continuar generando bastante fuerza de mano de obra una fuerza de trabajo con gran superávit y que continuará en crecimiento ¿verdad? por lo que no solamente hay que explorar la generación de empleo y de emprendimiento sino que también embarcarse en ese otro tipo de migraciones ya sea en la región o en otros lugares más lejanos de la migración laboral la migración calificada y bueno también va a ocurrir la migración irregular por la falta de oportunidades laborales que todavía existen en el país muchas gracias Manuel no sé si Jorge o Lisbeth quieren intervenir si solo bueno quería mencionar referente a la a la migración que que se da en los bordes de del territorio nacional de Honduras ¿no? que comúnmente es en en la región occidente y oriente ¿no? que es con el tema de la producción del café hay mucho desplazamiento de de personas de Guatemala y del Salvador a realizar la labor de corte de café en lo que es el occidente de Honduras y si nos vamos para la parte de oriente pues también hay ciudadanos nicaragüenses que pues van a a la parte del territorio hondureño o el departamento de del paraíso a realizar lo que es la labor de del corte de de café ¿no? lo que genera pues esa movilidad que pues casi no se ve porque pues es entre comunidades que son fronterizas y pues hay ese movimiento ¿no? que no solamente es por la parte laboral sino que desde muchos años escuchamos también como ciudadanos hondureños van a buscar atención médica a centros de salud de del Salvador o de Nicaragua porque pues allá encuentran mejor atención de salud o también hasta hasta a las a las escuelas mandan a sus hijos a escuelas que están del lado nicaragüense o del lado salvadoreño ¿no? entonces miramos cómo se da esta dinámica entre las comunidades fronterizas que cosa que no se va más hacia lo que son las zonas urbanas de del país por la situación las diferentes situaciones que se dan ahí ¿no? la falta de empleo la inseguridad la violencia lo que pues hace que pues las personas siempre sigan viendo como objetivo el norte ¿no? ese sueño americano y claro con esta situación de la pandemia pues todo se ha vuelto más precario para la persona que toma la decisión de seguir el camino hacia los Estados Unidos gracias Jorge Lisbeth adelante y quizás solo para ir cerrando verá con este bloque señalar que sí que históricamente escuchábamos verá más de esta relación entre los tres países más del norte de Centroamérica Guatemala El Salvador y Honduras y por otro lado Nicaragua Costa Rica y Panamá sin embargo en los últimos años ya hemos visto una mayor movilidad intrarregional verá entonces por ejemplo señalar dos ejemplos pero que ya nos muestran cómo esto va cambiando por ejemplo luego de la crisis sociopolítica nicaragüense empezamos a ver un flujo grande de nicaragüenses en Guatemala por ejemplo verá o sea más allá de esa pues migración histórica de nicaragüenses a Costa Rica o a Panamá verá encontrar nicaragüenses llegando a Guatemala entonces ya vemos cómo hay una mayor movilidad vemos que pues esos motivos son múltiples pero por ejemplo eso se dio y quizás ahí también interesante cómo ahora con la pandemia varios de estos nicaragüenses que querían regresar voluntariamente a su país de origen se quedaron varados en las fronteras verá vimos un colectivo grande de nicaragüenses en la frontera Guatemala Honduras que no podía regresar a pesar digamos de estos acuerdos regionales que tenemos que permiten ese libre tránsito pero debido a la pandemia su propio país de origen les pedía la prueba negativa de COVID verá entonces vemos fue algo que vimos en la pandemia pero que nos muestra ya esos flujos interregionales que se están moviendo más verá o por ejemplo este número cada vez que va en aumento de salvadoreños que solicitan asilo en Panamá por ejemplo ¿verdad? debido a la situación de violencia en El Salvador ¿verdad? pero que como destino digamos buscando lugares como Panamá entonces a pesar de esos como nodos históricos digamos que hay en el norte y en el sur de Centroamérica sí ya estamos viendo una mayor movilidad intrarregional y como digo por diversos motivos ¿verdad? ya sea crisis sociopolítica en los países ya sea desastres como huracanes o por ejemplo el tema de la violencia ¿verdad? pero ya vemos ¿verdad? no solo digamos esta movilidad laboral o temporal ¿verdad? sino que otros motivos están motivando digamos esa movilidad intrarregional y luego con el caso digamos de Guatemala y México ¿verdad? que sabemos esa relación histórica también llamarle atención que cada vez es más común escuchar cuando hacemos trabajo de campo en estas zonas que usualmente migraban digamos a México es muy común escuchar que ya México como que no tiene un atractivo digamos ¿verdad? todo este tema del tipo de cambio de la devaluación de la moneda ¿verdad? dicen no trae cuenta ya migrar a México y vemos como cada vez más esas familias guatemaltecas arriesgan y la idea es ir a Estados Unidos ¿verdad? entonces en muchas comunidades donde tradicionalmente había esa migración a México ¿verdad? ya hay una mirada hacia Estados Unidos ¿verdad? más hacia el norte y en términos ¿verdad? de que rinde mejor el dinero de que aunque a pesar de las dificultades que implica el camino de la inversión para hacer el viaje migratorio hay un atractivo mayor en Estados Unidos entonces eso quisiera señalar sobre esta esta movilidad y estos flujos intrarregionales muchas gracias Lizbeth creo que ya estamos con el segundo bloque ¿verdad? del fin va bueno para el tercer bloque lo que quisiéramos es abordar el tema específicamente de los frenos a la movilidad obviamente la cuestión del cierre de fronteras es central y esto particularmente marcado en toda la estrategia de externalización de fronteras de Estados Unidos hacia el sur que ya hemos visto que en México tiene una historia bastante amplia y consolidada pero que recientemente en Centroamérica también la estamos viendo ¿verdad? no solo con la cuestión del tercer país seguro sino también con la militarización de las fronteras que ya ustedes señalaron incluso ya no solo en términos materiales fronterizos sino también en términos simbólicos todas estas fuertes campañas de comunicación de Estados Unidos de que no porque llegó Biden o no porque está este plan de regularizar gente pueden venir ¿verdad? esta idea de no vengan ¿verdad? que de alguna manera también fronteriza la movilidad y busca contener el traslado de las personas hacia el norte entonces aquí la idea sería abordar la cuestión geopolítica regional en términos de la gestión de las movilidades y cómo se ha ido configurando un sistema de gestión de movilidad más o menos homogéneo o parecido entre los diferentes estados centroamericanos bajo esta influencia norteamericana las formas de desigualdad y de violencia que generan estas formas de gestión el caso de lo que pasó en enero de este año me parece que es muy significativo en Guatemala en estos términos pero también volviendo al plano de lo simbólico los discursos de crisis que asignan por ejemplo en el caso del contexto de pandemia específicamente al cuerpo migrante una calidad de riesgo o de vector de contagio ¿verdad? desconociendo por completo la dimensión de crisis humanitaria que como ustedes ya señalaron está detrás de estas movilidades y más bien asignando a estas corporalidades una suerte de patologización ¿verdad? que justificaría o legitimaría los mecanismos o esta forma de gestión basadas en la contención en la disuasión en el cierre de las fronteras vamos a mantener acá la misma dinámica que en el segundo bloque así que quien quiera iniciar con su comentario nos puede indicar levantando la mano en este momento adelante Manuel sí yo pienso de que bueno en el caso hondureño y que también en el caso regional pienso de que bueno estamos ahorita en una crisis migratoria ¿verdad? que se ha agudizado especialmente por la crisis económica generada por la pandemia COVID ¿verdad? y también en la crisis generada por los desastres naturales como las tormentas de Tayota y le agregamos en el caso de Honduras la crisis de gobernabilidad ¿verdad? que no solo existe en Honduras sino que también existe en los demás países pero que en Honduras creo que reviste una mayor gravedad por signos de autoritarismo y de podría decirse de absorber todos los poderes del Estado y dedicarse también a actividades ilícitas ¿verdad? que ya no se pueden resolver en el país sino que tienen que resolverse en cortes federales de los Estados Unidos ¿verdad? entonces pasamos de una crisis económica que hay una crisis social también genera una crisis social una crisis sanitaria ¿verdad? una crisis ambiental y además se produce la crisis migratoria ¿verdad? vemos el efecto del cierre de fronteras que la verdad que generado no solamente por la pandemia sino que desde antes por el discurso xenófobo de de Trump ¿verdad? que provocó la securitización securitización de la migración ¿verdad? y y pienso que seguir con el enfoque de la seguridad más bien provoca daño ¿verdad? y no queremos y no quisiéramos de que las nuevas autoridades de los Estados Unidos volvieran con este tema como ponerlo de de foco principal ¿verdad? pienso de que un nuevo plan para Centroamérica o para los países del Triángulo Norte en relación a a la migración lo primero que debe tener en cuenta es la generación de empleos ¿verdad? porque eso es lo que necesitamos empleos decentes solamente en calidad en cantidad y remuneración ¿verdad? por otro lado se hace mucho énfasis en el combate a la corrupción este es el discurso que se está dando ahorita ¿verdad? la corrupción del poder pero no se habla mucho del narcotráfico y del crimen organizado que como ustedes saben se detienen personas que van migrantes pero la droga no se detiene nunca ella sí siempre tiene un paso muy asegurado a través de la región y de México hasta llegar a los Estados Unidos ¿verdad? entonces por otro lado pienso de que el énfasis debería de ser también la preparación del recurso humano de los jóvenes ¿verdad? para atenuar la propensión a migrar que tienen ¿verdad? esto es fortalecer la educación ¿verdad? fortalecer o tener sistemas de protección social fortalecidos especialmente en salud y seguridad social ¿verdad? y lógicamente proteger los recursos naturales porque esto atenúa un poco los efectos del cambio climático y de los desastres que se producen en la región y lógicamente algo que sí está mencionando están mencionando las nuevas autoridades estadounidenses es el respeto a los derechos humanos ¿verdad? especialmente de los grupos vulnerables y por último yo dejaría el de la violencia ¿verdad? porque no lo podemos dejar por un lado ¿verdad? pero pero sí pienso de que no se deben de destinar la mayoría de los recursos todos los planes que se han hecho para esta región ¿verdad? se mencionan cantidades estratosféricas pero la verdad que incluso ni los gobiernos los han manejado a veces son las mismas agencias de los Estados Unidos pero y también las otras agencias que existen pero han tenido muy poco impacto en el freno de la migración ¿verdad? y la preocupación siempre viene siendo por este cierre de fronteras ¿verdad? que la verdad que ha tirado de la borda el acuerdo C4 que es el acuerdo de libre movilidad en la región y que más bien pienso que esto ha sido un retroceso en cuanto al desplazamiento del movilidad de las personas en el área supramericana muchas gracias Manuel ¿alguien quisiera continuar? bueno no sé si puedo sí adelante Moisés gracias bueno yo creo que hay que partir del hecho que para Estados Unidos Centroamérica no tiene un mayor peso digámoslo así en términos geopolíticos quizás ya no lo tiene como lo tuvo antes con la amenaza del comunismo con la amenaza de otros poderes como Rusia etcétera creo que China no 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 le representa por acá un peligro y lo otro es que en realidad Estados Unidos no busca socios sino que son los implementadores de lo que ellos creen que conviene para nuestra región y los diversos planes que ellos construyen siempre tienen esa característica a mí me llamaba la atención que por ejemplo en 2017 decía Estados Unidos mira la seguridad y prosperidad de Centroamérica como clave para la estabilidad regional y para la seguridad de los Estados Unidos no interesa mucho el resultado de si Centroamérica los países del Triángulo Norte se recomponen si son corruptos etcétera aunque hay algo de ese discurso de luchar por ahí por implementar procesos que sean más transparentes en la gestión pública de los fondos y todo eso pero de sus fondos de los fondos de ellos que ellos van a dar entonces nosotros vemos esa situación como lamentablemente como 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 país no se cuenta mucho digamos en términos políticos para Estados Unidos más que sólo para parar la migración que consideran una amenaza como tú has dicho estos migrantes son pobres mano de obra barata poco calificada etcétera etcétera y ahora con el COVID yo creo que se presentó la excusa perfecta para sellar la frontera por cuestión de salud y seguridad entonces todavía tenemos vigente esta 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 ley el título 42 que está vigente con Biden todavía y los migrantes son deportados digamos en base a la seguridad al tema sanitario representan una amenaza pero lo curioso también es que acá en El Salvador nosotros aplicamos la misma lógica en términos de de los cuerpos de los migrantes y todo ellos eran portadores del 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 virus y estuvieron un grupo de salvadoreños varados más de siete meses alrededor del mundo porque el gobierno no hizo nada para repatriarlo porque los consideraba una amenaza y todavía en nuestras estadísticas de COVID están ahí señalados claramente cuántos casos son importados varados tres mil infracción de salvadoreños que llegaron que al final era como decir ya ven lo que dijimos que traían el virus y ahí está la prueba y ahí sí pero es una forma de de estigmatizar a esta población igual a los deportados a los deportados que llegaron en plena pandemia se habilitaron centros de contención entre comillas especializados para ellos y tenían que hacer un periodo de 30 días que muchas veces se extendió hasta 40 días hasta 45 tuvieron que poner recursos de amparo en la corte constitucional para para que los dejaran porque eran como venir de la detención ya sea en Estados Unidos ya sea en México y venir todavía acá a continuar del calvario de de sufrir pues este este en estos centros donde no había condiciones tampoco para permanecer más que una colchoneta y y una una pila con agua exactamente lo que uno puede ver cuando los detienen por ejemplo en México entonces digamos que desde ese punto de vista yo no tengo mucha mucha fe de que las buenas intenciones de Estados Unidos para la región más que solamente buscar su propio interés y buscar la manera en que la migración cese y tampoco yo no estoy mucho de acuerdo en el tema de que de prevenir la migración el problema es que tenemos una atracción familiar allá un flujo de familias que están acá y que están acá en El Salvador son transnacionales ¿cómo lidiamos con eso? ahí me quedo muchas gracias Moisés adelante Jorge que participe Lizeth primero gracias 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 Jorge quizás siguiendo con la línea de Moisés para no perder ahí que en Guatemala también a nivel de discurso y de práctica quizás yo señalaría dos grandes crisis en el tema migratorio durante la pandemia y por un lado es este tema de deportados que menciona Moisés que igual fue un tema muy álgido en Guatemala desde que empezaron a llegar estos vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos que traían que eran portadores del virus entonces sí empezó todo esto a nivel de discurso todo este estigma hacia la persona deportada hacia los vuelos que venían de Estados Unidos e incluso también hacia los buses digamos que venían desde territorio mexicano también con deportados vía terrestre y todo esto que fue pues un discurso también oficial vamos a decir porque desde las propias autoridades del gobierno en una conferencia se habló de este vuelo y con palabras despectivas hablando de que era un vuelo que venía contagiado vamos a decir entonces sí desde las más altas esferas digamos hubo un discurso que de alguna forma estigmatizaba a las personas migrantes en aras digamos de proteger la seguridad y la salud de los ciudadanos guatemaltecos entonces esta crisis se dio y repercutió hasta en las comunidades de origen comunidades de origen que se resistían a recibir a sus propios familiares que venían deportados de México o de Estados Unidos y que pedían que los llevaran a cuarentena que los llevaran a otro sitio y que no regresaran a las comunidades comunidades que se cerraron a recibir digamos a sus familiares pero es parte de ese discurso oficial que fue calando en todas las esferas sociales en el país y la otra gran crisis que yo señalaría es con la caravana de migrantes ¿verdad? Vimos y si podemos hablar digamos de un antes y un después de estas caravanas antes de la pandemia y durante la pandemia ¿verdad? Fue totalmente un trato distinto ¿verdad? Ya vimos como durante la pandemia también se abordaba el tema de caravanas desde un enfoque de seguridad y de salud y de cuidar a los ciudadanos guatemaltecos y de que no traigan el virus y que ¿verdad? ¿cómo contrarrestar esto? Y entonces si vemos por ejemplo lo que pasó en enero de este año lamentablemente en Guatemala ¿verdad? donde las autoridades guatemaltecas haciendo uso de la fuerza ¿verdad? contuvieron pues esta caravana de migrantes que ha sido la caravana más grande de migrantes que hemos visto en los últimos años ¿verdad? Se calcula que de 7.000 a 9.000 personas en esta última caravana de centroamericanos principalmente hondureños y que no pudieron pasar más allá del oriente guatemalteco ¿con qué discurso? con este discurso de proteger ¿verdad? la seguridad y la salud de los guatemaltecos a pesar de estar el CA4 ¿verdad? que permite esa libre movilidad presentando ese documento de identidad se les exigía la prueba negativa de COVID ¿verdad? entonces vemos como en la pandemia se han agudizado estos discursos que estigmatizan a las personas migrantes ¿verdad? y como esa externalización de fronteras como decía Sergio bueno México ya tiene una trayectoria de más años en ese proceso de externalización de fronteras pero ahora pues la frontera la vemos aquí en Guatemala ¿verdad? quien detiene a ciudadanos centroamericanos extracontinentales es Guatemala y eso se vio pues materializado a través de ese acuerdo de cooperación para el asilo ¿verdad? más conocido como de tercer país seguro que en el único país digamos fue firmado de forma bilateral con el gobierno de Guatemala Honduras y El Salvador pero digamos donde se hizo operativo donde sí funcionó por algunos meses fue en Guatemala ¿verdad? y vimos que fue un fracaso ¿verdad? muchas de estas personas que fueron regresadas a Guatemala para que hicieran su proceso acá desistieron del proceso regresaron a sus países o se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad entonces sí vemos como ya esa frontera está en Guatemala ¿verdad? hoy es Guatemala quien está deteniendo esos flujos centroamericanos pero también extracontinentales adelante Jorge bueno relacionado con el tema hondureño pues para empezar no podemos esperar ninguna voluntad de parte de la institucionalidad del país cuando la misma es responsable de la salida masiva de compatriotas yo recuerdo que en el 2019 cuando salía acompañando la primer caravana que salió ese año en enero pues en el momento que salíamos de la central de buses de San Pedro Sula me preguntaba que en qué momento como hondureños como sociedad habíamos permitido que familias que niños que jóvenes salieran de nuestro país de esa forma sencillamente haciendo algo simbólico un territorio siendo honduras un territorio que no tenía nada que ofrecerles y por eso salían de esa forma masiva como un objeto de resistencia de decir bueno si en nuestro país en nuestro territorio no tenemos esperanza no tenemos nada pues caminemos salgamos en grupo para hacer más visible la crisis que en honduras se ha venido generando en la última década porque porque hay un gobierno o hay una institución una institucionalidad mejor dicho más preocupada en defenderse de los cargos de conspirador de tráfico de droga en nueva york que de la propia de preocuparse de la propia sociedad hondureña y esto lo podemos ver en en este periodo de 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 la pandemia de la crisis de salubridad de cómo se ha atendido en honduras donde todavía se siguen esperando unos hospitales móviles donde la cantidad de personas que han fallecido por covid por falta de atención médica pues sobrepasa los números y claro todo esto genera un choque económico un choque social que se vio reflejado ahorita en el mes de enero y febrero de cómo el flujo migratorio ha incrementado y máxime con los dos huracanes que pasaron por por el país personas que perdieron todo y que su única esperanza es ponerse en riesgo ponerse en peligro aún en plena contingencia pandemia a moverse hacia hacia los estados unidos aún sabiendo que las condiciones no son las mejores ¿por qué? porque se ha utilizado una pandemia mundial para justificar la política represiva de los gobiernos referente al tema migratorio ya lo vimos en en Guatemala lo que pasó en enero donde pues el hondureño no no basta con que sufra represión en en su territorio sino que también tiene que ir a exponerse a la represión militar de otros países entonces creo que ese lenguaje ese discurso sí está muy muy latente ¿no? de ver al migrante como como una amenaza como un portador de del virus de la violencia y de la delincuencia de los de los lugares de donde vienen y pues eso se refleja aquí en México la mayor cantidad de personas solicitantes de refugio en los últimos años son hondureños el tema de de violencia de el problema de las maras pero también el problema de la violencia institucional y creo que todavía no le dan esa dimensión porque pues a diferencia de los venezolanos que están amparados en algunas políticas internacionales de derechos humanos todavía a los hondureños que piden solicitud de refugio en otros países no los ampara esta misma política porque lo que es malo en un país es justificable o es bueno en otro país entonces creo que dentro de ese doble discurso se se vive esa situación precaria que que vive el centroamericano en estos momentos porque pues con la llegada de Biden pues hay ha habido mayor expectativa pero la política ya en la realidad ha sido otra porque pues siguen deportando personas la frontera sur ahorita de México está más militarizada está en la guardia nacional allá en otras zonas de movilidad imponiendo la misma política que tenía en el gobierno anterior estadounidense muchas gracias Jorge me parece que solo falta Guillermo si bueno no yo quisiera ser breve en este en esta intervención que me queda señalar un digamos señalar un elemento de antecedente que me parece importante recordar y dos o tres consideraciones a la pregunta o a la provocación que nos que nos hicieran con con esta tercera con este tercer bloque recordar justamente que esa relación entre migración o movilidad corporalidad de seguridad de enfermedad ya la habíamos experimentado a nivel global en los últimos diez años ¿verdad? con la crisis del ébola por ejemplo ¿verdad? que además ahí había una 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 consideración muy fuerte sobre ese cuerpo racializado ¿verdad? que provenía provenía de África particularmente y la crisis del H1N1 que supuso que en algunos países se cerraran fronteras y además se suspendieran viajes internacionales vuelos internacionales recuerdo haber participado en un estudio acá en el instituto donde donde trabajo en el que preguntábamos por esa conjuntura del H1N1 y a la pregunta de si la gente estaría dispuesta a cerrar fronteras con Nicaragua si se supiera que de Nicaragua vinieran casos importantes de H1N1 y cerca de un cuarenta por ciento de la población consultada respondió que sí ¿verdad? yo pensaría que si se hiciera otra consulta ahora pues obviamente esa estadística aumentaría creo que considerablemente señalo esto con un asunto de antecedentes sobre estas dinámicas de corporalización estigmatización enfermedad seguridad que han estado presentes inclusive recientemente en los últimos diez años lo otro que quería dejar constando es que a mí me parece que el bloque sur Costa Rica Panamá Nicaragua hay que entenderlo como un primer filtro para los procesos de securitización que observamos en el norte eso tiene consideraciones porque no estoy hablando de un bloque homogéneo ¿verdad? durante toda la tarde he dicho por ejemplo que Nicaragua opera de una manera que el bloque o la relación Costa Rica Panamá opera de otra pero si lo vemos como un articulado yo consideraría que incluso para las poblaciones migrantes o los flujos que van hacia Estados Unidos que provienen de otros continentes ese es el primer filtro securitario ¿verdad? y un ejemplo de lo que estoy señalando es como este acuerdo de movilidad de población africana y caribeña entre Panamá y Costa Rica que lo que básicamente en tiempos de pandemia señalaba que Costa Rica se comprometía a recoger población en frontera entre Costa Rica y Panamá y trasladarla con todos los monitoreos del caso con todos los test ¿verdad? con todos las consideraciones y protocolos del caso a la frontera con Nicaragua ese acuerdo quedó prácticamente nulo porque Nicaragua no permite digamos todavía no permite el paso por su frontera terrestre entonces bueno hay un primer elemento que me parece interesante de incorporar el otro elemento es justamente el de el que ustedes señalaban anteriormente como hay cuerpos que si son monitoreados y hay cuerpos que no son monitoreados inclusive los de las élites centroamericanas pareciera que tienen libre movilidad ¿verdad? en sus en sus medios de transporte aéreos sobre todo ¿verdad? son testeados sí pero no son a ellos no son señalados los discursos de discriminación y de xenófobos como hemos estado escuchando toda la tarde y finalizaría con un elemento de contexto muy local y aquí me va a permitir hacer esta dirección y es que en algunos países hemos estado observando algunos el aumento de algunos procesos de desplazamiento forzado interno el caso de Costa Rica el dramático con las poblaciones originarias que un día sí y otro también son expuestas y son expulsadas de sus territorios y ese proceso de desplazamiento interno forzado me parece que hay que señalarlo y hay que evidenciarlo aprovecho este foro para decir que hoy todavía anoche hubo un proceso de violencia contra poblaciones originarias en el sur del país y que el gobierno costarricense es responsable de esta acción directa muchas gracias muchas gracias Guillermo incluso esto último que señalas llegando a niveles ya de asesinato a dirigentes y a personas indígenas que siguen impunes gracias a Lisbeth y a todos por sus participaciones me parece que han señalado cosas muy interesantes que me imagino iremos a recuperar en la parte de las preguntas nada más quisiera señalar un elemento que me parece muy significativo y es el proyecto de movilidades ha identificado algunas tendencias comunes como parte del mapeo que viene realizando durante todo el año pasado y lo que llevamos de este año y una de esas tendencias es la cuestión de un giro nacionalista tanto en los discursos como en las prácticas en el contexto de la pandemia pero por lo que ustedes señalan pareciera ser un nacionalismo bastante selectivo marcado por cuestiones de clase y de raza muy evidentes verdad y ahí tenemos los ejemplos que ustedes han señalado me parece que eso es interesante de reflexionar en términos del papel de los estados pero también de fracturas históricas que en el marco o en el contexto de la pandemia se vuelven mucho más evidentes verdad en relación a este que digamos este personas de ciertos países valen más que otras en términos de las medidas que se aplican a la contención de estas de estas de estas formas de movilidad y otro elemento sería también destacar que al parecer toda la retórica del gobierno norteamericano en este momento carece de memoria histórica verdad ahora promoviendo una nueva digamos forma de cooperación para tratar de contener estas formas de movilidad pero olvidando que muchas de las que ya de por sí aplicaron en otros momentos históricos fueron generadoras de fracturas o de también formas de desigualdad que estamos viviendo hoy día el principal promotor de las poliarquías muy entre comillas como parte de los procesos de democratización de Centroamérica fue Estados Unidos y esas mismas poliarquías son las que han permitido esta configuración criminal de los estados estos excesos populistas y autoritarios de algunos países así que yo creo que habría que mirar con mucha sospecha y mucho cuidado lo que en este momento se está promoviendo y queriendo gestar en relación a la cooperación de Estados Unidos hacia Centroamérica bueno con esto cerraríamos este tercer bloque me parece que ahorita pasaríamos del fin a preguntas de las y los colegas del seminario gracias Sergio pues sí yo también agradecer mucho a los participantes porque creo que realmente se ha logrado mostrar la gran complejidad de la problemática migratoria para la región tanto como un lugar claramente de expulsión migratoria hacia el norte pero también todos estos flujos estas circulaciones estas movilidades internas nacionales regionales tradicionales pero también nuevas con nuevas formas también de cierre de estas fronteras centroamericanas sin olvidar el papel clave de la región en términos de corredor migratorio global con estas migraciones extrarregionales y qué papel tienen cada uno de estos países y de estas fronteras en el freno de de estos flujos efectivamente ahora vamos a entrar en en este otro momento del conversatorio en donde abrimos la la discusión primero con los colegas aquí presentes que son los coordinadores y coordinadoras del seminario les doy la palabra la idea es recolectar aquí preguntas comentarios y enseguida pasar a las preguntas que nos han llegado en el youtube pero pueden formular más ahora vamos a estar pendientes con Sergio y la idea es que después les vamos a volver a dar la palabra para que puedan reaccionar a uno o al otro tema según donde tengan como más elementos o donde quieran reaccionar entonces dejo la palabra aquí a las colegas y y los colegas adelante quien quiere intervenir lo es el primero que levantó la mano adelante no significa que como primero para juntarme bueno aprovecho para agradecer muchísimo hay que señalar no hay que señalar no de que dentro de la dinámica del seminario es una es una primera sesión bajo ese formato de conversatorio y yo creo que además de saludar a las y los colegas yo les quiero felicitar por una discusión ordenada segura y regular que sí que no que nos dieron esta tarde no que realmente es una es un ejemplo es un modelo casi para este tipo de evento que da mucho para pensar obviamente falta a veces un poco tiempo para detallar pero en su formato mismo me lleva a un comentario porque a escucharlos esa tensión que yo siento que hay entre lo estructural y lo puñuntural lo demuestran de forma magnífica esta idea de que es bastante clásico en ciencias sociales de que haya procesos de largo plazo digamos que tienen que ver con condiciones estructurales y que haya de vez en cuando momentos específicos que dependen de una coyuntura pero en este caso yo creo que la perspectiva dialéctica que tenemos que tomar en cuenta entre esa coyuntura y esa estructural dentro de lo estructural los colegas mencionan varios elementos obviamente conocidos y también un poco como debajo del agua pero yo lo escuché de forma muy clara lo estructural también de los sistemas de movilidad que a veces no tomamos en cuenta como tal hay sistemas de movilidad de varias escalas fue mostrado de manera muy interesante pero es una dimensión de lo estructural y a veces lo dejamos a un lado por una construcción de los objetos que hacemos diría yo casi en contra de un discurso dominante un discurso dominante que sería diciéndonos que la movilidad no es algo normal la movilidad los sistemas de circulación de migración son elementos clásicos elementos estructurales de todas las sociedades en todos los territorios y aquí la forma en que construimos la movilidad como un problema resalta y creo que vale la pena la pena subrayar un poco esta cosa volviendo a lo coyuntural como produce lo estructural yo tendría esa pregunta un poco para los colegas para todos ¿en qué medida consideran ustedes que hay una serie de elementos coyunturales? mencionaron algunos pero hay muchos más la crisis de los niños en 2014 en la frontera de México de Estados Unidos las caravanas COVID etcétera ¿cómo se convierten en dinámicas estructurales? es decir ¿cómo operan como un giro? no sabemos con COVID no sabemos bien con caravanas no sabemos qué pasó después de 2014 pero sabemos que dio lugar a planes a planes en México planes en Estados Unidos entonces mi pregunta sería ¿cómo ese coyuntural luego produce lo estructural? ¿y cómo lo hace a través de una retórica de crisis? dentro de comillas obviamente pero que la crisis genera la capacidad de ciertos actores de actuar a largo plazo con elementos que son los de su propio discurso ¿no? con la instrumentalización de la movilidad por ejemplo para llevar a cabo planes de largo plazo o con intenciones de largo plazo pero que enfocan al tema bajo esa perspectiva de crisis esa perspectiva de problemas que hay que resolver escuchaba la semana pasada a Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard el secretario de relaciones interiores de México hizo el mismo discurso en 2021 que había hecho en 2018 cuando llegó López Obrador al poder es decir la cuestión estructural el plan de desarrollo para América Central y el sur de México y uno quiere preguntarle ¿no? pero ¿qué pasó desde 2018? nos están hablando de futuro nos están hablando de lo que quieren hacer que han hecho en dos años y medio entonces este coyuntural que parece como una una retórica al final permanente que varía según lo que se da a ver en los medios pero que en el fondo no cambia mucho o al contrario si ustedes piensan que cambia las cosas una pregunta muy general pero me interesa escucharlos gracias gracias no sé si alguien más quiere intervenir de nuestros colegas coordinadores si Patricia un micrófono Patricia es que de repente entran los gallos de por aquí bueno siguiendo un poco efectivamente yo pensaba con desas desasosiego cuántos intentos ha habido de esta región centroamericana de esta nuestras Américas América de buscar espacios de autonomía termina otra vez ganando el sistema del norte sur estos procesos de neoliberalismo que nos contaban en los procesos ya cuando estás entendiendo un estado más o menos poderoso aunque no democrático los procesos de democratización también vienen a reforzar estas dependencias hacia Estados Unidos y estos pactos entonces estas nuevas estructuras que nos platican la colega y los colegas impactan mucho porque uno no se da cuenta del tamaño tan grande de problemática para cada país que es pequeño pero que eran una región y una región pues desde la época colonial española de intercambios porque siempre se desarrollaron como plantaciones como espacios de producción combinados con preciosísimas regiones de autonomía indígena de lo que llamaría y rebelde de refugio pero que ya no están yo trataba de escuchar y revisando literatura de Guatemala para esta presentación y otras ¿dónde está lo que Sherry Ortner describió hace 40 años esos espacios de intercambio de producción de textiles de alimentos como intercambios internos de autonomías regionales han desaparecido por completo ¿cómo permitimos que se fueran? digo es el caso también mexicano ¿no? se van desapareciendo esos pequeños desagos de economía local que habían resistido siglos este neoliberalismo de verdad nos llevó al traste y nos hemos somos cómplices de ello bueno estoy un poco anonadada muchas gracias por sus presentaciones es muy fuerte lo que nos escriben y muy eleccionador gracias gracias Patricia me están comentando que Guillermo vas a tener que retirarte pronto entonces tal vez te damos la palabra antes de que te vayas nosotros todavía vamos a tener hasta las 7.15 para todavía mencionar los comentarios del público y tal vez aquí de los compañeros que están pero te doy la palabra Guillermo antes de que te vayas sí bueno muchas gracias Delfín y de nuevo a vos a Sergio agradecerles por esta coordinación y esta organización saludar a esto que voy a decir lo digo con mucho cariño viejos amigos ¿verdad? Lorán por ejemplo al que no veo desde 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 hace un par de años que compartimos allá en en Bordeos a Liliana Rivera Sánchez con la que compartí también hace unos años y nos estábamos saludando hoy en interno y bueno los compañeros con los que he intercambiado esta tarde que de verdad que ha sido una una tarde bueno de confirmaciones pero de nuevas preguntas también y bueno lamento tener que retirarme pues a las 7 tengo otra otra actividad pero quisiera señalar reaccionar a propósito de lo que plantea Lorán y un poco como engarzándolo con algunas ideas ¿no? de Wallerstein sobre sobre el largo aliento ¿no? sobre la larga dimensión para digamos si más bien mi pregunta es si esa si esa si esa forma de lectura por ejemplo de de Wallerstein para para hacer referencia al sistema mundo nos alcanza como región siendo que la región está atravesada por un conjunto de elementos ¿verdad? de naturaleza histórica como hemos señalado pero en particular de naturaleza coyuntural una no más un ejemplo no más y quisiera como colocarlo acá con el tema de las espacialidades y los y los y las escalas que creo que por ahí lo planteaban ¿verdad? este Delfín como el mismo Lorán y me parece que Sergio también en alguna de esas intervenciones pero es que en este en esta etapa histórica eh diecio dos mil veinte para acá es que lo del dieciocho también me jala mucho porque en el dieciocho se ¿verdad? en el dos mil dieciocho se se inscribe un parqueaguas en el tema de las movilidades humanas en Centroamérica y no lo podemos o sea no podemos ¿verdad? no partir de ahí y del dos mil dieciocho hasta la hasta la fecha pero con el tema de las espacialidades que de pronto uno le podría eh endosar algunas categorías o algunos conceptos pero pero básicamente yo lo tenía por aquí anotado y y olvidé plantearlo ahora pero hemos estado asistiendo a la conformación de espacialidades del de la incertidumbre o del miedo las fronteras en Centroamérica son espacialidades eh señaladas así y las hemos estado observando así durante todo el año dos mil veinte y lo que llevamos desde dos mil veintiuno la coyuntura otra vez de la frontera eh Honduras-Batemala eh ¿verdad? fue realmente eh notable ¿no? pero hay otro tipo de espacialidades este Lisbeth señalaba y creo que también eh para el caso creo que Moisés también el caso por ejemplo de los albergues en los países de retorno y y en particular también en Costa Rica en Costa Rica eh hubo cosas Sergio no me deja mentir en esto hubo prácticas que yo no veía hace años de gente en comunidades organizadas para cerrar albergues o para ponerse albergues que se iban a instalar eh con posibles personas eh migrantes eh señaladas como positivas ante el COVID espacialidades de la residencia de personas migrantes por ejemplo en el caso de Costa Rica vimos como los discursos empezaron a aumentar eh ¿verdad? eh llenando de incertidumbre llenando de miedo eh con con la relación esta entre migración o migrante eh salud y seguridad que es una relación semántica siempre muy dinámica pero muy clarita cuando se trata de construir opiniones públicas desfavorables a estos temas entonces el tema de las espacialidades me parece que es que es un elemento central y que y que obviamente está vinculada con por ejemplo con la formación de Estados-Nación tanto a nivel histórico como a nivel coyuntural y lo hemos visto en los últimos en los últimos en los últimos años y otra vez agradecerles infinitamente por por la organización de esta de esta actividad este voy a cuando cuando esté la sistematización de la actividad porque veo que la estamos eh grabando la voy voy a ver con atención el final donde yo no estuve porque creo que va a estar súper interesante y bueno es sumamente provocador estar en un intercambio así de nuevo para todos y todas pues buenas tardes muchas gracias un saludo fraterno desde Costa Rica y bueno un fuerte abrazo para todos cuídense mucho y pásenla bien estos días de semana hasta luego gracias muchas gracias Guillermo un gusto tenerte con nosotros y sí efectivamente la 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 grabación estará disponible en la página del Instituto de Investigaciones Sociales bueno en el canal YouTube del Instituto y también en la página del proyecto Inmovilidades por acá por ahí también se 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 podrá acceder a la grabación este alguien acá quiere comentar algo plantear alguna pregunta o o seguimos con los comentarios algunos que tenemos por acá en el chat seguimos o tú Bruno adelante Bruno buenas noches compañeros compañera este centroamericana a mí este me encantó el conversatorio tanto la metodología que prepararon como el contenido que debatieron yo confieso que aprendí muchísimo principalmente sobre las movilidades a estas intrarregionales y y les quería felicitar a cada uno de ustedes y a Lisbeth también y me quedé pensando mientras platicaban en la combinación este nefasta que puede surgir entre soldados de la Guardia Nacional en México y familias con niños niñas niños niñas y adolescentes no acompañados en la región sur-sureste porque algunos de ustedes hablaron del plan del desarrollo que está siendo negociado en esos momentos pasaron por México y van a Guatemala la Jacobson con toda la comitiva estadounidense y hemos acompañado como el discurso de evitar la migración irregular ¿no? este porque son potenciales víctimas de la trata y del tráfico de personas que son cosas distintas ¿no? como ese discurso ha este desde el 2018 decía Memo ¿no? explícitamente ¿no? ha resultado en más control ¿no? registros biométricos ahorita con la pandemia este registro sanitarios este más securitización más militares ¿no? en territorios fronterizos y como esta militarización con este la idea de hacer una cortina una un espacio de contención de las migraciones centroamericanas hacia Estados Unidos en el sur sureste de México este apoyado en gran parte en las mega obras ¿no? el tren maya este y el tren transísmico este llevan a eso porque el tren todos los tramos del tren maya hasta ahorita van a o sea están concedidos al ejército ¿no? entonces es un territorio que está y estará militarizado ¿no? quién sabe por cuánto tiempo y el pensar yo estuve pensando en el encuentro nefasto que puede resultar entre soldados de la Guardia Nacional y familias ¿no? sabemos que son muchas y algunas familias con la con la pura mamá con la pura mujer y los niños ¿no? este transitando por México entonces nada más eso este comentario y de nuevo felicidades Delfín y Sergio este por el conversatorio gracias Bruno aprovecho de una vez para hacer el comercial de la próxima sesión del seminario en donde en realidad seguiremos con una dinámica similar de conversatorio también en colaboración con el proyecto Inmovilidades pero esta vez desde el Nodo México y Bruno estará coordinando en particular esta parte y entonces estaremos difundiendo ¿no? sobre este próximo evento para finales de abril supongo más o menos este Sergio te dejo la palabra para transmitir preguntas o comentarios y luego haremos como una última ronda de de conclusiones o aperturas de parte de ustedes gracias del fin en realidad tenemos solamente una pregunta puntual y varios comentarios bastante específicos que ustedes pueden ver en el chat del canal de youtube y dos comentarios generales que si quisiera retomar Cecilia y más nos pregunta o les pregunta si han habido reclamos sobre la suspensión de facto de movilidad interregional en los respectivos países ya sea a nivel político en los congresos o por parte de actores de la sociedad civil organizada me parece una pregunta muy interesante porque no nos hemos referido tanto a las formas de solidaridad a las formas de denuncia que han habido por parte de organizaciones actores sociales en los diferentes países frente a las medidas que han tomado los gobiernos de la región y úrsula nos comenta sobre la importancia de mantener mucha tensión en relación a la cuestión climática porque bueno tuvimos ya la experiencia de los huracanes y ahora viene toda la parte de las sequías sobre todo en la parte del pacífico que probablemente también incidirá en los factores de expulsión de población y una usuaria Caviki nos devuelve a México también y nos menciona sobre la crisis humanitaria que ya de hace varios años se vive en Tijuana con las poblaciones migrantes toda la cuestión del tercer país seguro verdad y las familias que han quedado varadas ahí frente a lo cual ella señala que se hace evidente que además de que no hay una práctica que se apegue al respeto a los derechos humanos por parte ni del gobierno estadounidense ni mexicano también ella señala cómo se pone en evidencia que México realmente no tiene un plan de acción coordinado elaborado frente a la situación de la movilidad de la población centroamericana por su territorio me parecen tres elementos interesantes así que les doy la palabra para quienes quieran referirse a ello hola adelante Moisés bueno yo quería reaccionar un poco al comentario de Lorraine sobre lo estructural y lo coyuntural pero yo no quiero responder como académico sino como un poco desde la lógica de la población de la gente en el sentido de que yo creo que o yo pienso que pueden ser como narrativas discursos que se imponen que es estructural que es coyuntural porque por ejemplo desde el punto de vista de la población yo creo que en el triángulo norte me atrevería a decir que la migración digamos aventurarse en el viaje para llegar a Estados Unidos es un acto de sobrevivencia es un acto de vida entonces digamos que no opera como esta narrativa ante ellos del tráfico de personas de las amenazas a la vida de la violación de derechos humanos porque desde su perspectiva como que ya acá tampoco hay mucho que perder tampoco hay un arraigo digamos y por otro lado lo que uno ve de los gobiernos es que hay como un doble discurso porque por un lado está el tema de que conversan bilateralmente con Estados Unidos con México para buscar mecanismos sobre la migración pero por otro lado están pensando en las remesas están pensando en los ingresos que esto representa para la economía salvadoreña por ejemplo y qué pasaría si todo esto ya no fluye qué pasaría para el comercio que ha vivido y se ha enriquecido de toda esta de este ingreso que se genera sin aportar nada en El Salvador tenemos 5 mil millones de dólares que entran a la economía salvadoreña sin que el aparato productivo local haya invertido nada porque normalmente una industria tiene que invertir acá para producir una ganancia y todo eso pero en este caso son limpios y todo va al consumo porque 300 dólares 250 que le llegan a cada familia no son para fundar una empresa son para sobrevivir entonces yo creo que cuando me preguntan de lo estructural y lo coyuntural yo me pongo del lado de la gente lo estructural y lo coyuntural para la gente es darle de comer a sus hijos tratar de buscar lo que no pueden obtener acá sin preguntarse cómo estamos en esta situación yo creo que esa dinámica son como diferentes discursos que se imponen por ejemplo pensando en la crisis de niños que tanto se ha mencionado la gente quiere a sus hijos allá en Estados Unidos con sus parientes sabían de que hay un mecanismo que el coyote lo sabía que la patrulla agarra a la unidad migratoria a la unidad familiar y ubica los servicios humanos ubican al familiar más cercano y al patrocinador y se lo entregan entonces llamaba el coyote a El Salvador ya el niño está con su familia se cumplió la misión entonces yo creo que yo lo veo desde el punto de vista de la vida de la gente cómo entender estos mecanismos de supervivencia contemporánea y como que nuestros discursos teóricos no se ajustan creo yo a describir lo que está ocurriendo no se alcanza a ver por más que acá en este país digamos por ejemplo yo no veo cómo se puede detener o prevenir la migración y más en un mundo globalizado es decir donde todo se mueve y si los mercados laborales son dinámicos y también dependen de este tipo de mano de obra digamos en Estados Unidos igual que nosotros acá de la mano de obra de Nicaragua y de Honduras entonces esas dinámicas por lo menos yo no veo cómo cómo comprenderlas cómo digamos atraparlas en un corpus teórico solamente gracias Moisés por tu intervención sí creo que Lisbeth y Jorge están levantando la mano adelante Lisbeth sí un poco amarrar estos comentarios o preguntas que se han recibido pues sí primero respecto a esta tensión entre lo coyuntural y lo estructural yo creo que sí eso ha sido la constante lo que hemos visto en estos últimos años hemos visto por ejemplo en el caso de este flujo de Centroamérica hacia el norte hemos visto cómo esa atención ha sido a dos grandes crisis por un lado esa gran crisis de los menores no acompañados de la niñez migrante de las familias en frontera y luego cómo atender a esa otra gran crisis de las caravanas y sí precisamente se ha respondido a esas crisis coyunturales digamos con respuestas coyunturales entonces vemos cómo la primera crisis esta de menores y se responde con ese plan Alianza para la Prosperidad y que vimos que fue un fracaso que fue un fracaso ya al ponerlo en la práctica luego vemos esas caravanas y se trata de responder a las caravanas con estos acuerdos de cooperación para el asilo que también han sido un fracaso y ahora estamos ante esta nueva crisis vamos a decir porque sí ya lo están hablando como una crisis una nueva oleada sin precedentes mayor que lo que ha habido en los últimos 20 años entonces bueno están hablando de esta nueva crisis y nosotros esperamos que sí se aborden no solo esas causas o motivos coyunturales sino también los estructurales que en este momento pues no sea como esas dos últimas crisis como se ha respondido a ellas sino que se responda viendo integralmente este fenómeno que como dice Moisés no es algo que se puede prevenir o reducir es algo que tiene que verse integralmente desde la dimensión política, económica social o incluso como comentaban la parte también climática es un tema integral y que esperamos que aborde esas tensiones de lo coyuntural y lo estructural porque no hay otra forma digamos de resolver esto que estamos viviendo en Centroamérica pero luego respecto a lo que hablaba Patricia me parece de aquello de esos espacios que habían antes de intercambio local o intrarregional y como se va viendo que eso va desapareciendo y tal vez ahí ello señalar que aún persiste por ejemplo en el caso guatemalteco vemos que que persisten esos mercados ese intercambio regional y por ejemplo en la pandemia durante la pandemia se vio algo interesante por ejemplo como estas restricciones que se ponían digamos como modo de ir ahí haciendo frente a la pandemia por ejemplo se ponían restricciones a los mercados locales o a los productores locales por ejemplo productores de productos agrícolas que abastecían esos mercados locales o incluso el mercado salvadoreño por ejemplo ahora sabemos que ha habido una relación ahí de Guatemala que produce y ahora lleva a El Salvador esa producción y sí hubo resistencia hubo manifestaciones de estos productores ¿verdad? de que por qué las restricciones también hacia ellos y por qué no las mismas restricciones hacia los supermercados a los grandes comercios pero entonces vemos cómo hay también esas resistencias y cómo hay esas posibilidades de mercado local o de intercambio más intrarregional que sí se ven amenazados digamos por estos grandes comercios o estas grandes fuerzas pero que pues deberían de ser potencializadas ¿verdad? en estos para esta en función de esta integración más local y regional ¿verdad? luego esa pregunta muy interesante si ha habido reclamos de sociedad civil frente por ejemplo a esto del CA4 ¿verdad? o ante las caravanas y lamentablemente yo diría que por ejemplo con las primeras caravanas hubo mucha solidaridad mucha hospitalidad sin embargo conforme vamos viendo que van pasando las caravanas eso se reduce ¿verdad? vemos cómo en la última caravana ya no era digamos esa misma solidaridad esa misma hospitalidad esos mismos reclamos de sociedad civil frente a las acciones que estaba haciendo el gobierno guatemalteco ¿verdad? entonces lamentablemente digamos no ha habido tal vez un reclamo o un pronunciamiento más fuerte de parte de diferentes organizaciones de sociedad civil para decir ¿verdad? qué está ocurriendo con estos acuerdos ya históricos que se tienen que se están violentando en medio de esta pandemia en función de ese discurso más de seguridad y de priorizar la salud ¿verdad? eso comentaría muchas gracias adelante Jorge si concuerdo de que pues pues todo esto es causa de una situación estructural y claro siempre de la mano con con lo coyuntural ¿no? y con respecto a a los pronunciamientos referente a a toda esta política represiva contra la migración pues creo que sí ha habido un pronunciamiento pero tal vez ha sido espontáneo no ha sido algo constante y ahí es cuando miramos que pues no se trata de de normalizar la la migración sino de normalizar los motivos que han originado la migración masiva de de nuestros países hasta tal punto de de ser permisibles con toda esta situación y ahí es donde siempre hago hincapié de la cercanía o el vínculo que al que está llamado la academia con la sociedad con toda esta situación que se va generando porque tenemos desde la persona que se ve obligada a migrar porque es pequeña productor de de café y se ve afectada por el cambio climático o por el bajo precio del café internacional como la persona que se ve obligada a migrar por que le están cobrando impuesto de guerra en su colonia o en su barrio entonces creo que ahí es donde pues si nos miramos que hay una voluntad de parte de la institucionalidad de reducir o de generar las oportunidades para que las personas pues no se vean forzadas a a migrar hacia otro país pues creo que ahí es donde pues como sociedad civil que estamos generando para que pues todas estas personas logren pues tener mejores condiciones en su territorio y no que se vengan a exponer pues a el trayecto aquí en México o a la misma represión que se ha impuesto y más ahorita que pues se tiene la idea de que la frontera de Estados Unidos está abierta para el migrante de que el nuevo gobierno está recibiendo a las personas con los brazos abiertos cuando sabemos que no es así que la política de deportación es constante sigue todavía y que pues no solamente mirar al migrante como una estadística sino como un nombre o un apellido una historia que pues va ahí en movimiento va ahí transitando por por todo un territorio llevando muchos motivos por los que se ve obligado a salir de su país Muchas gracias Jorge no sé Delfín cómo estamos de tiempo si hay Estamos ya sobre la línea pero Manuel tal vez nada más el último para cerrar y vamos a tener que concluir Sí en relación a la pregunta que mencionó el profesor acerca de los factores estructurales y coyunturales ¿verdad? y la verdad que hace unos años me quise encontrar bueno no propiamente las causas de la migración sino que ver qué factores contextuales estaban influyendo en el flujo de migración de Honduras y me llevé a la tarea de hacer querer hacer esa diferenciación entre qué es estructural y qué es coyuntural ¿verdad? en el caso migratorio de Hondurenta y la verdad que lo hice de alguna manera pero la verdad que al final la pregunta que hace el profesor uno siempre queda con la duda que esto es estructural o es coyuntural para el caso yo mencioné en aquella oportunidad de que la presión demográfica era un efecto estructural ¿verdad? porque bueno llevamos 70 años de crecimiento demográfico que todavía continúa y continuará hasta el mediano plazo lo único que está cambiando es la estructura etaria y esto genera otro problema de generación de poblaciones de edad activa ¿verdad? pero un bono demográfico pero también estaban estos otros con pobreza estructural ¿verdad? que la verdad que el país contrariamente a los demás de la región no ha avanzado en reducir la pobreza ¿verdad? sino que más bien se ha mantenido estática y esto esto nos ha generado un gran problema de como factor estructural aparte de los problemas de empleo que se derivan de la presión demográfica y las crisis económicas que siempre se han tenido en el país ¿verdad? y de ahí varios factores estructurales coyunturales perdón que de los que ustedes han mencionado como ser los desastres naturales recurrentes y aquí en casos untureños son recurrentes ¿verdad? son cíclicos incluso y bueno el fenómeno nuevo de la proliferación de la violencia que no era siempre ha existido la violencia pero en la última década hubo una explosión que no habíamos visto en la historia hondureña y lógicamente otros otros factores coyunturales como el golpe las crisis políticas del golpe de estado la crisis post electoral del 2017 y otros que lo veo como bueno interesante la pandemia ¿verdad? los aspectos culturales de la migración el flujo de remesas pero algo algo que sí ha quedado ahí en el y que no yo lo mencioné en aquella oportunidad como aceleramiento del modelo neoliberal pero la verdad que de este la introducción del modelo ya llevamos 30 años ¿verdad? y ya en realidad es un lo miré como un factor coyuntural pero la verdad se está convirtiendo ya en en algo estructural porque ha modificado toda la institucionalidad la forma de producción de distribución de comercio ¿verdad? y ha afectado mucho a la parte migratoria porque la verdad que ha deteriorado los niveles de vida de las personas y y esto cada vez se está poniendo más agudo porque en el caso hondureño porque no ha sido un país desarrollado económicamente y al al traer estas medidas más bien lo que ha generado es mucho mucha pobreza mucha desigualdad ¿verdad? entonces ahí me quedaría yo con este comentario de de pues es la dificultad de de ver qué es lo estructural y qué es lo coyuntural ¿verdad? pero lo que sí vemos de que este la introducción del modelo la verdad que se convierte como en algo ya que se va convirtiendo como como un factor estructural muchas gracias gracias Manuel por esta esta última intervención quiero agradecer muchísimo a a todos los participantes a Manuel a Lisbeth a Jorge a Moisés y a Guillermo que que ya salió pero y sobre todo a Sergio por haber coordinado conmigo por haber pensado efectivamente las temáticas fuertes que que nos parecían importantes pero también por haber probado una nueva modalidad ¿no? de discusión de reflexión creo que es también el reto de estos tiempos ha sido una sesión un poco larga pero rica creo y muchas gracias a todos los que nos siguieron y seguimos en contacto a través de diferentes medios para seguir con las próximas sesiones del seminario cuando Bruno yo creo que Bruno pronto nos dará más noticias gracias a las las y los colegas coordinadores también y seguimos sí muchas gracias también de mi parte a todas y a todos gracias buenas noches bonita noche gracias hasta luego chau chau